Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo de Firebase aquí en SqualityDesarrolloWeb.com. Hoy vamos a aprender acerca de las reglas que utilizamos en Firebase para proteger los datos de la aplicación. Date cuenta que cuando estás trabajando con Firebase tienes una base de datos, tienes usuarios, todo esto te lo ofrece porque es un sistema que ya sabes es un backend as a service y habrá que tener alguna manera de proteger estos datos de aplicación. Porque en algún momento tú tendrás usuarios y estos usuarios cargarán información, esa información puede ser privada y no querrás que todos los usuarios puedan acceder a todo tipo de información. O a lo mejor quieres que determinada información sólo esté disponible para los usuarios autenticados. O bien, por ejemplo, tienes administradores de la aplicación que generan un tipo de contenido y esos administradores son los únicos que deberían tener permiso para generar contenido. Para todo eso en Firebase existe lo que se llaman las reglas de seguridad. Existen tres tipos de comprobaciones que podemos realizar a la hora de definir las reglas para asegurarnos que las operaciones que vamos a realizar sean las correctas. Primero, operaciones de lectura, operaciones de escritura en un segundo punto y como tercer punto son las operaciones de validación. La validación no es más que cuando tú realizas una escritura de un dato en la aplicación tienes que comprobar que ese dato pues tenga la forma que tú deseas. Si es un objeto pues que tenga los campos correctos, que los campos si tienen que tener una determinada forma pues esas reglas de validación te lo van a asegurar y cosillas por ahí. En realidad es bastante sencillo de escribir reglas de validación. Se utiliza un archivo json pero la verdad es que cuando te pones a hacer reglas en aplicaciones complejas que tengan distintos usuarios, niveles de acceso, etcétera, ahí la cosa se va complicando y bastante. El sistema o el lenguaje que utilizamos es un lenguaje muy sencillo, pero digamos que no tiene la ventaja de cuando tú estás trabajando con el lenguaje pues hacerte facilidades de mantenimiento, hacerte facilidades de escritura, etcétera, etcétera. Para eso en Firebase han creado una cosa que le llama el Vault Compiler o Compiler. Eso no es más que un lenguaje, el lenguaje se llama Vault, que es muy parecido al JavaScript y que sirve para que nosotros cuando escribimos reglas de seguridad podamos incorporar pues lo que son funciones, tipos de datos, distintos esquemas para que tu información tenga, cuando tú la insertas o lo que sea, tenga la forma que tú has definido en ese esquema, etcétera, etcétera. Este Vault Compiler no lo vamos a ver en este vídeo, lo dejamos para más adelante y lo que vamos a hacer ahora es, pues bueno, presentar lo que serían las reglas de validación estándar básicas para empezar a dar los primeros pasos aquí en Firebase. ¿De acuerdo? En este vídeo verás que utilizamos la interfaz de administración de Firebase en la versión anterior. Ahora han cambiado muchas cosas pero lo que son las reglas de seguridad siguen siendo exactamente igual. Y bueno, y para no decir que es lo mismo, simplemente en lo que es la consola de administración de tu aplicación, el tema de la regla de seguridad ha cambiado en un lugar que os lo voy a mostrar directamente aquí en un proyecto. Tú te vas a DataBase, que es el sistema de los datos, y las reglas para el poder aceptar o no aceptar las operaciones que vas a realizar las encuentras dentro de esta pestaña que pone reglas. Y otro detalle, las reglas básicas de una aplicación predeterminadas que te aparecen en una aplicación son Auth es igual a distinto de nulo, o sea que para hacer Reads o Brides en cualquier lugar de lo que es tu base de datos, en la versión nueva de Firebase te obligan de manera predeterminada, esto lo podrías cambiar, pero te obligan a que sea un usuario autenticado el que haga esas lecturas o escrituras. En estos momentos estamos viendo dentro de la página, aquí el sistema de administración de Firebase, en la pestaña Security and Rules, el JSON del que os hablaba con el cual vamos a establecer lo que son los niveles de seguridad, las operaciones que serán admitidas o no admitidas dentro de Firebase, ¿correcto? Bien, esos niveles de seguridad tienen que tener la misma forma que el modelo de datos que tú estás trabajando. Si el modelo de datos pues tiene diversas entidades y ya sabes que esto forma un árbol, el JSON de propiedades y objetos que, bueno, se van anidando unos con otros, pues las Security and Rules también tendrán esa misma forma, el mismo niveles de adivinación que tendrás en cada dato y para cada dato granular, granularmente, o sea para cada ítem dentro de todo su árbol, para cada hoja, para cada nodo, podrás establecer de manera independiente reglas de validación. Bien, todo esto iremos conociéndolo poco a poco, iremos aprendiendo poco a poco en este ejercicio, pues vamos a establecer unas reglas de validación, como decía, muy sencillas. De momento, solo por hacer una prueba, vamos a poner aquí False y esto lo que haría sería no permitir la lectura de los archivos o de los datos que tengas en toda tu aplicación. Como estamos escribiendo las reglas dentro de Rules ahí directamente, pues, bueno, esta regla afectará a todo el árbol que haya por debajo de las reglas, o sea, para todo nuestro modelo de datos. Nadie podría leer datos en la aplicación, sí escribir, pero no leer. Realmente no es algo que probablemente querrás hacer, así que vamos a dejarlo de momento a True y vamos ahora a realizar algunas pequeñas operaciones, un pequeño código que nos permita, pues, bueno, intentar hacer esas lecturas y escrituras de datos. Iremos trabajando con reglas de validación para ver cuáles son las reglas que funcionan bien con las operaciones que nosotros queremos permitir. He preparado aquí un pequeño ejemplo. Parece bastante código, si lo ves, pero realmente yo creo que no debe haber ningún problema con este código porque todo esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores aquí en el canal de Youtube de DesarrolloWeb.com. Bien, como ves, tenemos varios botones y estos botones, pues, bueno, hacen cosas. Me permiten hacer un login con Miguel, un login con un usuario que se llama Pepe, un logout, en tanto un login con Pepe, con Miguel, el único botón de logout que necesito es uno porque hace logout para cualquier usuario que está autenticado, ¿no? Y luego una operación de escritura, un botón que me hace una operación de escritura en la base de datos para un usuario Miguel y otro que me hace una escritura en una base de datos Pepe. De acuerdo, antes también tendría que mostraros el dashboard de Firebase porque aquí vimos las reglas de validación, pero no hemos visto, bueno, que efectivamente tenemos dos usuarios dados de alta, uno que se llama Miguel y otro que se llama, bueno, no se llama, tenemos su correo electrónico y la contraseña que no se ve, pero está aquí el usuario, este sería Miguel y este sería el usuario Pepe. De acuerdo, luego en Data tenemos estos perfiles de usuario que los voy a borrar de momento y ahora los vamos a crear desde cero. Estos son los datos que teníamos en la aplicación en ejemplos anteriores, no vamos a utilizar estos juegos de datos, vamos a trabajar con otros que son los perfiles de usuario que tenemos o que vamos a, pues bueno, crear ahora en esta aplicación. Ahora ya en el código quiero que veamos las distintas partes que tenemos aquí, o sea, cuál es el código de cada uno de estos botones. De momento, antes de empezar con los botones tenemos aquí una referencia a lo que es mi base de datos, a Firebase, a mi aplicación Firebase y luego tenemos aquí un evento on out que me permite, ya esto lo vimos en el ejemplo anterior, pues bueno, recibir distintos estados en el cambio de autenticación del usuario y hacer unas cosas u otras, en este caso mostrar mensajes por consola. también tenemos aquí ya sí el evento click sobre el botón login Miguel, lo que hace es con las credenciales de Miguel, pues hace una autenticación y por aquí debajo tenemos el botón o el evento click para el botón login Pepe y que lo que utiliza son las credenciales de Pepe del otro usuario que habéis visto en el dashboard y le indica también el password e intenta autenticarse. Esto ya digo que es un sistema de autenticación muy muy sencillo, lo hemos trabajado en el anterior vídeo, lo podemos ver en marcha el funcionamiento para asegurarnos que esto funciona. Ahora mismo no tengo un usuario autenticado, si yo vuelvo a refrescar me dice que no tengo usuario autenticado, eso es porque este evento, pues bueno, nos informa que no hay usuario autenticado. Si yo me autentico con Miguel, vale, me dice que el usuario está autenticado ahora, si hago logout me dice que ya no hay usuario autenticado, ahora hago login con Pepe, fíjate que Miguel tiene un identificador de usuario, esto lo estamos mostrando aquí en data.auid y gracias al método al evento, puedo definir una función que se va a ejecutar cuando hay un cambio de estado y ahí me dice el identificador del usuario del usuario que se ha logueado. Bien, hasta aquí todo bien porque ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Ahora vamos a ver el botoncito del escribe el perfil de Miguel, ese botoncito lo tenemos por aquí abajo, lo que hace es define una url firebase que me va a escribir dentro de la entidad perfiles y luego en el identificador que es el mismo, lo es hardcodeado aquí el texto, esto no se hace, pero es el mismo identificador de usuario de Miguel, por eso cuando yo estoy escribiendo en esa zona de la aplicación pues me escribe directamente en el perfil para el usuario Miguel y luego hardcodeado digo porque yo voy a intentar escribir con el usuario de Miguel o perdón, escribir el perfil de Miguel tanto como el usuario Miguel como con el usuario Pepe, incluso sin ningún usuario también podremos intentarlo luego para ver qué es lo que pasa. Digo que entonces dentro de esta url que hace una referencia a un lugar de firebase que todavía no existe, lo que hacemos es sacar la referencia en sí o el objeto firebase de la referencia y a continuación hacemos un seteo de la bio o sea el nombre de Miguel y la bio que sería el contenido que yo quiero en el perfil de Miguel. Parecido o casi igual es el botón de escribe perfil de Pepe, lo único que estoy utilizando el id de Pepe, lo veis aquí, este es el id que tenemos cuando Pepe se autentica, pues lo estoy utilizando, lo mismo es una localización de firebase que todavía no existe y de nuevo pues estoy escribiendo aquí la bio, el nombre de Pepe y la bio de Pepe, correcto. Ahora vamos a ver dentro de lo que es el dashboard de firebase qué pasa si yo intento escribir datos. Hago un logout para asegurarme que no tengo ningún usuario autenticado, de acuerdo. Y ahora escribo el perfil de Miguel y pum aparece ahí en la url de lo que correspondería el perfil de Miguel, tiene los perfiles, cada uno de los usuarios a través de su identificador pues tendrán acceso a lo que es la información de su perfil de usuario y si escribo el perfil de usuario de Pepe pues bueno nos aparece aquí el perfil de usuario de Pepe con la bio de Pepe. Hasta ahora hemos visto como sin yo estar autenticado soy capaz de escribir datos en el perfil de Miguel y el perfil de Pepe, pero por dios esto no debería ser permitido porque si yo tengo el perfil de Miguel se supone que será Miguel el que escriba su perfil, escribiría su nombre, escribirá su biografía. Entonces no tengo que permitir de ninguna de las maneras que un usuario no autenticado me escriba cosas por ahí. Lo mismo, si yo borro de nuevo los perfiles y me autentico como Miguel, de acuerdo, ahora mismo se autentica como Miguel, si yo intento escribir el perfil de Pepe me escribe el perfil de Pepe y lo mismo, yo como usuario Miguel no debería poder escribir el perfil del usuario del vecino ¿no? Así que hasta aquí todo esto se ha permitido ¿por qué? Porque nosotros tenemos unas rules muy permisivas pero estas no son las rules o las reglas de validación que yo debería implementar en mi aplicación. Ahora para seguir complicando la situación vamos a agregar dos botones más en mi aplicación. Todavía no tenemos reglas pero vamos todavía a hacer dos operaciones más dentro de lo que sería el acceso a Firebase, en este caso para lectura. Hemos visto las reglas para escritura, ahora vamos a ver botones que nos escriben datos en la aplicación, ahora vamos a hacer un par de botones que nos leen datos de la aplicación. Bien, lo veis aquí, es el botón lee el perfil de Miguel y lee en el perfil de Pepe. Esos dos botones, sus manejadores de eventos los tengo por aquí abajo y los vamos a ver ahora. El que lee en el perfil de Miguel, pues bueno, me crea una URL a Firebase que iría a eso, al perfil de Miguel y luego, pues esto también lo conocéis, intento hacer una lectura de la información que hay en esa referencia de Firebase y con lo que yo esté recibiendo como lectura, pues estoy mostrando aquí una caja alerta con los datos que he recibido yo yo de lo que sería la biografía, tanto el nombre como la bio. Y para Pepe, pues es exactamente lo mismo pero con la URL del perfil de Pepe. Estos datos están dentro de Firebase, están ya en el dashboard de Firebase. Aquí en el data lo podemos ver como tenemos, bueno, solo tenemos el perfil de Pepe, pero vamos a crear el perfil de Miguel en un instante. Ahí está. Si yo ahora leo el perfil de Miguel, me dice aquí lo que es la bio de Miguel y si yo pulso en el perfil de Pepe, me sale la bio de Pepe. Pero probablemente en mi aplicación también podríamos pensar que la información de los perfiles del usuario no debería estar visible para todo el mundo. Yo solo quiero que los usuarios que estén correctamente autenticados en mi aplicación sean capaces de leer los perfiles de otros usuarios y que si yo no soy usuario dentro de la aplicación, no pueda leer el perfil de ninguno de los usuarios que hay por ahí registrados. Ok, disculpadme los apresados porque realmente llevamos un rato de vídeo y no hemos empezado a ver lo que realmente nos importa que es cómo implementar las reglas de seguridad dentro de Firebase. Pero bueno, hemos conseguido plantear bien el problema y tenemos una serie de controles que nos van a permitir realizar distintas operaciones. Vamos a empezar ahora con esa primera regla en la cual yo no quiero permitir que ningún usuario me lea el perfil de otro usuario. No puedo dejar que me lea el perfil de Miguel o de Pepe si no estoy correctamente autenticado. Pero antes tenemos que pasar de este estado de las reglas a un estado mejor de las reglas. He dicho que las reglas de seguridad igual que el JSON dentro de los datos de Firebase se organiza en modo de un árbol, las reglas de seguridad también. Si yo quiero definir reglas de seguridad en específico para los perfiles de usuario, veis que aquí pone perfiles, yo tengo que utilizar ese mismo nombre del dato, ese mismo nombre de la entidad dentro de las reglas de seguridad. Esta regla de seguridad tal cual escritas aquí afectaría a todo el árbol de datos y yo solo quiero escribir reglas que me afecten al perfil de un usuario. Así que voy a colocar aquí la primera regla de seguridad o primera entidad que le voy a aplicar reglas de seguridad que es la entidad de perfiles hemos dicho. Y pongo aquí perfiles, que es lo mismo que he dicho que estaba escrito aquí, perfiles. Muy bien, los perfiles, esto es un JSON, tendrá aquí los dos puntos y unas llaves para englobar todas las reglas de seguridad de los perfiles. Ahora mismo, tal como lo tenemos aquí, lo que estamos haciendo es que hemos permitido tanto lectura como escritura a todos los perfiles de usuario, todos, absolutamente todos. Yo podré seguir leyendo los perfiles de usuario, si ya le aplico aquí un false o read, pues no podré leer, pero no sé si es lo que quiero. Pero antes de ver el ejemplo este, quiero pasar a un ejemplo anterior, os acordáis, yo aquí en Firebase tenía ejemplos antiguos para poder acceder a leer registros. Por ejemplo, esto que me leía, me leía registros que había en la entidad, vamos a ver, la entidad appdata. Bueno, vamos a poner esto en marcha y veremos como no me está leyendo ninguna información, no me lee la empresa y no me lee el email. Este código no lo he tocado, estaba funcionando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando es que yo he permitido read y write a true dentro de los perfiles, pero no he dicho nada de la información que hay dentro de appdata, por ejemplo. Así que si yo quisiera darle algún tipo de regla de seguridad a este dato, tendría que escribirla dentro de las reglas de seguridad, como otra entidad. Por ejemplo, appdata, esto iría entre comillas, bien. Y ahora le colocamos aquí algo como esto, read y write. Lo voy a copiar y así dar lo menos. Si ahora he colocado esto aquí, cualquier usuario podría leer y escribir dentro de los datos que están en appdata. Si esto lo actualizo, debería mostrarme los datos que tenía en appdata. Bien, de acuerdo. Entonces, ¿por qué no aplico read y write aquí y luego ya, cuando algo no quiera escribirlo? Pues le quito los permisos, porque no se trabaja así en Firebase. Las reglas de seguridad que tú defines a un padre afectan a un hijo y afectan positivamente. Es decir, que si yo estoy dándole permiso de lectura y de escritura a la raíz de mi JSON, a la raíz de mi modelo de datos, esas reglas de seguridad estarán afectando a todo lo que hay dentro de mi modelo de datos. Si no es algo que yo quiera permitir. No es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es, de manera granular, a cada ítem darle los permisos de seguridad que yo quiera. Teniendo muy en cuenta que si yo, en este caso, por ejemplo, estoy dando permiso de escritura a todos los perfiles, ya luego cualquier información que haya dentro también va a tener permiso de escritura, aunque lo intentase revocar con alguna otra regla interna. ¿Vale? Hasta ahí, todo correcto. Ahora vamos a ver lo que nos ocupaba, que era en nuestro ejemplo, este de aquí, intentar quitarle el permiso de lectura a los usuarios. Y para eso tengo que explicar otra cosa, que es el uso de variables dentro de la regla de seguridad. Dentro de la regla de seguridad yo puedo colocar bastantes variables que me da acceso a cosas que yo, se supone, o bueno, la práctica que voy a necesitar para poder definir las reglas de una manera bastante detallada. Y uno de los datos que me ofrecen a través de esas variables es la información del usuario que está correctamente atenticado, si es que hay un usuario. Hay una variable que es la variable auth. Lo voy a colocar aquí en el código para que lo veamos. La variable auth, esta variable, tal cual escrita aquí, auth, lo que me da es el usuario autenticado si es que hay un usuario. Y si no hay usuario, esta variable auth vale null. Así que yo voy a hacer directamente aquí un read cuando el usuario, o perdona, auth, sea distinto de null. Esto significa que mi perfil, mis perfiles, en general todos los perfiles de mi aplicación, se permitirán leer en el caso de que haya algún usuario autenticado. No estamos viendo si es un usuario Pepe, un usuario Miguel, cualquier usuario, porque si no hay un usuario autenticado, auth me valdría null y no pasaría esta comprobación. Así que vamos a guardar esta regla de seguridad. De acuerdo, y ahora vamos a intentar realizar una lectura en el perfil de un usuario. Leo el perfil de Pepe, leo el perfil de Miguel y no pasa nada. No me da ningún error, pero tampoco me permite la lectura de esta información. ¿Por qué? Porque no hay ningún usuario autenticado, auth vale null y entonces no vale distinto de un null y esta regla no se cumple. Si ahora intento hacer o hago un login con Miguel, ya me dice que tengo un usuario autenticado y ahora leo el perfil de Miguel y todo bien. Leo el perfil de Pepe y todo perfectamente. Hemos conseguido que nuestros perfiles solo se puedan leer si el usuario está autenticado. Hacemos de nuevo un logout y ahora intento leer los perfiles y nada ocurre porque no estoy autenticado. Ahora vamos a hacer la siguiente regla. Yo no debería permitir que un usuario me escriba en un perfil a no ser que ese usuario sea dueño de su perfil. Vamos a echar un vistazo al modelo de datos y mirar que la entidad perfiles tiene dentro diversos objetos o diversas propiedades y cada una de esas propiedades es el identificador del usuario con el cual lo hemos registrado. O sea, este identificador que tiene el usuario registrado dentro de Firebase. Ahora, dentro de ese identificador ya ahí tengo la información de perfil de Miguel o de Pepe. Muy bien, pues ahora mi regla básicamente lo que tiene que decir. Si el usuario que está autenticado cuyo user ID puedo conseguir y ahora os digo cómo, eso va a través de la variable auth. Fijaros que cuando tengo un true lo pongo sin comillas ni nada, pero si tengo cualquier otra cosa lo tengo que colocar aquí entre comillas. Entonces, auth tiene dos propiedades. Una es el tipo de autenticación que estás haciendo, si es su usuario clave, si es Facebook, si es Twitter. Y otra es algo muy interesante que es el user ID. Auth.userID da o me devuelve el identificador del usuario que está correctamente autenticado en este instante. Si soy Miguel, pues me dará este numerito. Si soy Pepe, me dará el numerito de Pepe. De acuerdo, pues yo ahora tengo que ver si este authID que ya sabemos cómo acceder corresponde con el ítem que estamos intentando realizar una lectura o una escritura. De acuerdo, y este ítem, ese todavía no os he dicho cómo podemos acceder a él. Y eso lo utilizamos a través de una cosa que le llaman el dólar variable o variables dólar. Mirar, dentro de perfiles, si yo lo coloco tal cual, estoy dando permisos de escritura y lectura a todos los perfiles que haya dentro de esa entidad. O sea, todo el conjunto de objetos que me cuelguen de la entidad de perfiles. Pero hemos dicho que dentro de perfiles hay distintos ítems y yo quiero dar de manera determinada o específica a un ítem y a otro. Entonces yo puedo utilizar la estructura que os voy a mostrar ahora que es una variable dólar y que me permite saber cuál es el nombre de perfil al que yo estoy intentando acceder o el identificador de ese perfil, la llave de ese perfil. Eso lo consigo indicando aquí una variable dólar que ponemos aquí dólar user id. Esto de user id o lo que tú coloques es exactamente lo mismo. Esto es el nombre de tu variable que le estás dando a qué? A para poder recibir en ese nombre lo que sería el id de cada uno de los ítems que haya en esta colección. ¿Vale? Así que dentro de user id yo voy a tener cada uno de esas llaves. Esta llave o esta llave dependiendo del usuario que esté accediendo, pues tendré una llave o tendré otra. Muy bien, así que ahora dentro de este user id puedo colocar aquí dos puntos, unas llaves y todo lo que yo coloque dentro de estas llaves podremos acceder a esa variable user id y me dará la llave del usuario que estoy intentando leer. Así que ahora sí, si el usuario que está correctamente autenticado y que está realizando esta operación, o sea, aus.userid, es igual, tres iguales, a la variable dólar user id que se está intentando acceder, pues la operación de escritura debe ser permitida, si no, no debería ser permitida. Vamos a probar esto, a ver si nos funciona. Primero hacemos un guardado de las reglas y a continuación, bueno, estoy logout, me logueo con Miguel. Intento acceder al perfil de Miguel o escribir el perfil de Miguel y bueno, no me dice nada, me está escribiendo el perfil, bueno, como es la misma información que estaba escrita, aquí no aparece nada. Pero si yo viniese al código y dijese que ahora el perfil de Miguel, a ver, un instante aquí en reglas y digo que el perfil de Miguel que quiero escribir no es un desarrollador nacido en Madrid, es otra cosa, mirar que ahora la escritura sí que va, pues bueno, va a mostrar aquí algo, tengo que actualizar, ves, aquí pone Madrid y otra, que es lo que acabo de escribir, vale. Entonces hemos visto que la lectura de Miguel está funcionando, pero ¿qué pasa con la lectura, o la escritura, perdón, del usuario Pepe? Me dice, mira lo que pasa, me dice que no puede ser porque me ha hecho un permiso denied, o sea, un permiso denegado en el intento de escritura dentro de esta URL de Firebase. O sea, que yo desde Miguel no puedo en ningún caso escribir en el perfil de Pepe. Hago un logout, hago un login con Pepe, vamos a hacer un clear de la consola, y si intento escribir en el perfil de Miguel, me dice que no puede ser, intento escribir en el perfil de Pepe. No pasa nada, pero realmente es porque estoy intentando escribir lo mismo que estaba escrito de antes. Ahora, si Pepe decimos que ya no ha nacido en Buenos Aires, que ha nacido en Lima, lo guardamos, actualizamos, y al escribir el perfil de Pepe, estoy logueado como Pepe, ¿de acuerdo? Escribo el perfil de Pepe, y me dice ahora que he nacido en Lima. Así que hemos comprobado que esto está funcionando. Vamos a hacer una última prueba, que es que hago un logout, intento escribir en Miguel, no me deja, lógico, intento escribir en Pepe, no me deja, intento leer el perfil de Miguel, tampoco me deja, no me sale la notificación, pero no me está dejando porque no me está mostrando la caja de alerta, intento escribir en Pepe, tampoco me deja, y lo tenemos listo, nuestro sistema de seguridad, es una regla de seguridad extremadamente sencilla, esto en la documentación de Firebase lo encontráis también bastante bien documentado, bastante bien explicado, solo que en inglés, espero que lo hayáis podido entender, yo creo que lo podemos dejar por aquí, hemos visto una bonita introducción a lo que es el sistema de reglas de seguridad de Firebase, nos queda muchísimo por ver, o sea, el Vault Compiler que os he comentado, reglas de validación que no hemos visto, cómo poder acceder a listados y no poder acceder a ítems granulares que estamos viendo, cómo poder acceder a, o sea, no permitir a lo mejor el acceso a todo, o la escritura en todo el perfil, pero sí que permitir en la escritura, en un ítem del perfil que esté compartido con otros usuarios, bueno, esto, la verdad es que si te pones a hacer una aplicación un poquito grande, entonces verías que lo que hemos visto no es exactamente, o sea, no es nada, es simplemente un inicio, pero bueno, espero que haya sido un buen inicio, seguiremos aquí informando en el canal de desarrolloweb.com, solo os pido que si queréis le deis el botoncito de me gusta, que no os cuesta nada y a nosotros nos deja bastante felices, y también que os suscribáis para ver, estar al tanto de más novedades en el canal de youtube de desarrolloweb.com, un abrazo, muchas gracias de nuevo por la atención y hasta pronto.